Él formaba parte del partido nazi, incluso antes de que el mismísimo Adolfo Hitler llegara. Su nombre era Rudolf Hess, y cuando escuchó a Hitler en aquella cervecería de Múnich, quedó completamente cautivado. Ambos coincidían en que Alemania había perdido la Gran Guerra debido a la traición de judíos y comunistas. Ambos coincidían en que el orgullo alemán debía de ser restaurado de manera rápida y definitiva. A partir de su encuentro, Hess sería la mano derecha de Hitler, sería su más fiel seguidor. Tanto que en 1921, Hess arriesgó su vida para salvar a Adolfo Hitler en un atentado perpetrado por un grupo marxista. Cuando el partido nazi se sintió lo suficientemente fuerte para hacer un golpe de Estado, lo llevó a cabo. Y Rudolf no se separó de Hitler, quien para entonces ya era líder del partido. Cuando el golpe de Estado fracasó, los dos jóvenes revolucionarios fueron encarcelados en la misma prisión. Rudolf Hess se sintió verdaderamente afortunado de ser encarcelado junto a Hitler. Le ayudó a plasmar todas sus ideas en su libro Mi Lucha. Y cuando fueron puestos en libertad, rediseñaron juntos la estrategia para llevar el partido nazi al poder con absoluta legalidad. El guerrero. Comenzaron los años de campaña, en donde Hess fue el entrañable apoyo de Hitler, su secretario eficaz, el hombre de toda su confianza y, sobre todo, su amigo más leal. En 1933 lo lograron. Hitler fue nombrado canciller y Rudolf Hess quedó como su inmediato lugar teniente. Pero descendió de rango en 1939, cuando, después de Hermann Göring, fue nombrado tercero al mando. De manera continua y constante, las tareas de Hess se hicieron menos importantes. Hermann Göring era la estrella nazi del momento. Su invasión a Polonia había cautivado al Führer, provocando en él un total agradecimiento. Existía otro nazi, llamado Martin Bormann. Él también había ganado terreno. Bormann era un oficial de alto mando que Hitler había elegido como su nuevo secretario. Era un hecho. Rudolf Hess perdía cada vez más poder. Albert Speer, arquitecto del partido nazi, recuerda la relación hostil entre Adolfo Hitler y Rudolf Hess. Yo diría que Hess fue un idealista, en alguna manera oprimido a Hitler, quien era un pragmatista. En 1940, escuché a Hitler decir, después de haber tenido una conversación larga con Göring. Goering siempre me estimula cuando tengo problemas para hablar con él. Pero cuando Hess viene, tiene problemas para resolver la parte, principalmente. Es realmente una razón para mí, porque él es tan designa, tan designa, y necesita horas y horas, y después, me siento muy cansado de él. De este modo, Adolfo Hitler y Rudolf Hess, entrañables amigos, simplemente dejaron de serlo.